Las legumbres son un plato muy nutritivo, sin embargo muchas personas se quejan de que las digestiones le resultan demasiado pesadas. Vamos a ver unos pequeños trucos que os van a ayudar con este problema. Primero, vamos a utilizar alguna especia digestiva que ayude a cocinar estas legumbres, por ejemplo como el comino o el tomillo. Segundo, una manera muy sencilla de consumir legumbres sin que nos sienten mal es en manera de germinados, es decir, vamos a encontrar esos preparados brotes de soja o incluso podemos germinar las propias legumbres y las harán muchísimo más digestivas. Y tercero, si aún así con nuestros trucos no notáis que las legumbres os sienten mejor, podemos consumirla en manera de cremas. Las pasamos por un colador o un tamiz que elimine esas pielecillas que cubren las legumbres y tendréis un plato muy nutritivo y sobre todo muy digestivo. ¡Gracias!